otro de los días de la semana que sumamos aquí como podéis ver vamos dirección al pantano la playa pita y veremos un poquito cómo está su estado bueno amigos aquí andamos disfrutando de este bonito día como veréis pues nada en pantaloncito corto y chaquetita sigue haciendo días de primavera otoñal y nada vamos a enseñaros una cosita de la cual pues me da mucha pena esto es un pantano completamente el de abejar los días de invierno por estas fechas esto está hasta el fondo de aquellos árboles cubierto de agua y para que veáis por la que ella es la zona donde me baño yo en verano y lo que queda una lástima te hace llorar bueno esto es uno de los sitios que acostumbro a estar en verano junio julio agosto septiembre también venimos aquí con la perrita tomamos el sol nos bañamos la altura del agua está aquí en esta tierra blanca normalmente otros años incluso está donde aquel arbolito que veis ahí enfrente no sé que esto sería agua porque esto queda cubierto por el agua pero bueno para que os hagáis una idea todo esto es un pantano en el cual van barcas a motor a vela navegando qué desastre dios y esto es lo que queda que sí que lloverá que lo sabemos todos que lloverá por el bien de todos a este paso va a valer más caro el agua de una cerveza i i i i i i i el planeta marte o la luna y y i i y i i i ¡Qué inmensidad tenía esto! Aquí podéis ver. ¡Qué desastre! Pero bueno, desde aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Animar al mundo? Y concienciarnos todos, yo de los primeros, claro, que el mundo se acaba, y a este paso más. ¿Qué legado queda para los chicos como no llueva? Que lloverá, que hay que ser optimista, pero que lloverá. Como diría José Mota, Donald Trump, que eres tonto, tonto no para un rato, del todo. Para lo que queda del día y para el siguiente, que no te enteras con que no hay cambio climático. Donald Trump y políticos. ¡Gracias por ver el video! 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 Esto siempre está cubierto de agua, pero hoy no se puede esperar nada. ¡Gracias!